Francisco González Gatica, aquí en Xonac, un barrio popular, una obra de prácticamente 16 millones de pesos que se tuvieron que invertir. Para ser precisos, el monto de la obra son exactamente 15.8 millones de pesos. ¿Y cómo quedó, amigas y amigos? De 10, de 100. Fuerte el aplauso, muchas gracias, porque en verdad estoy muy contento de decirle a los medios de comunicación que en total hemos intervenido 60 parques de este tipo, que llevamos 300 millones, 307 millones de pesos para poder restablecer espacios públicos como este, que como ustedes pueden ver, ya ni siquiera describo, la imagen dice más que mil palabras. ¿Cómo estaba este parque? ¿Cómo estaban los gimnasios? Gracias.